Sí, la Casa del Pobre está de plácemes, está cumpliendo 80 años, pero explico 80 años de qué, de la primera acta de la asociación que se hizo. Entonces, digamos, en realidad las que estamos pues de plácemes somos las voluntarias, pero también en persona de las hermanas de la caridad, que sin ellas pues esto no hubiera sido posible. Entonces, invito a toda la gente que ha sido benefactora, que le ayuda, viene a los chocolates, que compra las rifas, que se siente como, que siente que ya ha sido parte de todo este engranaje tan lindo de 80 años, pues que se dé su pasadita por acá. Las misas van a ser el jueves 24 a las 3 de la tarde aquí en la Capilla de la Casa del Pobre, el viernes también a la misma hora en la Casa del Pobre y el sábado a las 10 de la mañana. ¿Qué hay de tener en cuenta la comunidad si quiere participar, vincularse, de pronto también realizar esa labor de voluntariado la que ustedes realizan? Sí, gracias. Pues imagínense que pensamos y lo estamos haciendo o llevando a cabo que son 80 años de servicio. Entonces, nos pusimos en la tarea de organizar 80 mercados para familias vulnerables. Los 80 mercaditos ya los tenemos, pero nos falta como artículos de aseo porque queremos darle pues el kit de comida, de mercado unido a un kit de aseo. Nos falta eso. La gente que quiera participar se puede arrimar a la Casa del Pobre y traer ya sea jabones, jabones de baño, cepillos de dientes, cremas, dentales, papel higiénico. Lo que vean que les pueda servir a esa gente. ¿Cuál es la dirección de la Casa del Pobre? Carrera Cuarta Vis, número 1693. Y por último, ¿cómo ha sido esa labor este año? Teniendo en cuenta que hoy por hoy escuchamos de varias personas que ha estado como complicado el tema de las donaciones, de las contribuciones, por los precios en los artículos, que se ha perdido un poco como ese sentido de poder donar. ¿Cómo han hecho ustedes con esa labor de poderle contribuir a ese servicio social? Pues hemos estado muy apretadas y en realidad porque antes, hace años atrás, teníamos muy buenos benefactores. Porque no resta o no importa recordar que nosotros no tenemos ayuda ni municipal, ni departamental, ni menos nacional. Solamente los benefactores. Los benefactores con el cuento de la pandemia y todo eso, pues se retiraron porque todos saben que estuvimos guardados tres años. Pero los que han vuelto, pues han vuelto con muchas, también con muchas donaciones, pero nos falta. Nos falta y estamos apretados, ¿y por qué? Porque toda la canasta familiar ha subido. Los invito a que pongan la mano en el corazón y nos ayuden, por favor. Los invito a que pongan la mano en el corazón y nos ayuden, por favor.